En el municipio de Villacorona, en Jalisco, se encuentran unas cuevas en lo profundo de un cerrito. Más de 50 años de constante y muy pesado trabajo hecho a mano, le llevó a Jesús Navarro realizar estas cuevas y finalmente un templo. Amigos, venimos al templo de arena, vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes lo conozcan y además conozcan toda la historia que hay detrás de toda esta elaboración del señor Jesús Navarro, que él fue el que inició todo esto. Acompáñame a conocerlo y además les voy a contar un poquito de historia. ¿De qué lado está la entrada? Ahí nos estacionamos, entonces te metes, ahí está la entrada al templo. Nos dice la señora que cobra 30 pesos la entrada por persona. De este lado está el templo y aquí hay unas pequeñas cuevas, bueno no pequeñas, que sean unos 3 metros de alto. Aquí está más, aquí abajito hay más cuevas. La capilla principal, adentro está la foto de mi abuelito Jesús Navarro, que fue el que inició a nacer aquí en el 39, junto con sus hijos, pero el que más le apoyó fue Juan Navarro, que fue mi padre, hace 7 años falleció. Era la última persona que quedaba de los que hicieron aquí. Esta es la capilla principal y aquí ya son las cuevas grandes. En esas cuevas nada más se aprecia el trabajo porque todo fue a puro puro. Este templo es único en su tipo en México. La excavación de este lugar empezó aproximadamente en el año 1939 por Jesús Navarro. En su interior todo está excavado con palas y picos con una precisión increíble. Aquí se aprecia más a través de los picazos. Cada pasillo y cuarto cuentan con un arco de medio punto que ayuda a sostener el techo y evitar que se derrumbe el lugar. Mi abuelito vendía arena en burritos para mantener a su familia y esa fue la idea de escarbarle al cerro y después le fue dando compra. El cerro daba hasta donde está la puerta. O sea, hasta allá daba así el cerro, bajaba desde allá arriba. Estas cuevas principalmente se realizaron para la extracción de arena y posteriormente su venta. Fue tanta la demanda de arena y la gran cantidad que se extrajo de este lugar que se empezó a construir un sistema de cuevas. Las cuales servirían para albergar una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Lourdes. Fue tanta la noticia que se esparció acerca de este proyecto que durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, el 12 de agosto de 1963, el mismo presidente visitó este lugar para autorizar su construcción y otorgándoles el nombre del puerto de Lourdes. Nos cuenta la señora que el señor Jesús Navarro fue el que construyó esto, a mano lo picó con todo, o sea, si lo tocan es como arenita, pues es arena, por eso se llama templo de arena. Si quieren venir aquí a este lugar a conocerlo, aquí abajo les voy a dejar toda la información del lugar de MAPS para que vengan y lo visiten, está aquí en Villa Corona. El templo se ubica a las afueras del pueblo y debido a su temperatura bastante húmeda y muy oscuro, da lugar a que varios murciélagos habiten en este lugar. Algo curioso es que con la gran cantidad de murciélagos uno se espera que estas cuevas tengan un olor desagradable o todo el piso de las mismas esté llena del excremento de los murciélagos. Pero nos comenta la nieta de Jesús Navarro que es la que cuida del lugar, dice que gracias a los visitantes y a la cuota de recuperación de 30 pesos ha ayudado a mantener este lugar limpio y bastante agradable a todos los turistas que vienen a conocer este lugar. Si ustedes llegan a venir a conocer, eviten tirar basura para ayudar a mantener este lugar limpio. De este lado hay más cuevas, pero aquí ya no llega la luz. Hay más cuevas ahí, o que hay otra. Más cuevas. Más cuevas. Aunque tengo el flash, pero no se alcanza a observar nada en la cámara. Amigos pues muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Denle like y comenten aquí abajo que fue lo que más les gustó o que piensan del lugar. Muchas gracias por ver y nos vemos en un siguiente video. Adiós amigos.